Mi taller se llama bolsa de reciclado. Vamos a tener que reciclar tela de la que nos sirva, corail, un pedazo de estambre y las batilenguas. Y ahorita vamos a tener que agarrar y cortar la base a donde tengamos que formar la bolsa. En este caso, aquí ya lo tenemos, ya lo cortamos, aquí ya está. Esto va a ser para la base que vamos a ponerles, para la bolsa. En este caso tenemos aquí, que la vamos a tener que formar y forrar los pedazos, los tramos que llevan a los lados. Y aquí también tenemos la, que es el, el silicón, donde tengamos que poner la, los, la batilenguas, para que quede bien. Con la bolsa, pero tiene que quedar así. Tienen que pegarlas todas. Así. Listo. Ahora tiene que quedarles bien pegado, para poderles también pegar el, que es a los lados con un pedazo de tela, que esté forrado. Para que esto quede, para que esto quede a los lados. En este caso va a ser. ¿Ok? Aquí. Pero ya con la batilengua, ya se va a empezar a formar la bolsa. Y también poder hacer lo, lo del cordón, que lleva, para la asa, de la bolsa. Que sería de, un medio metro, para que se la tenga que pegar. Tenemos que cortar la tela. A ver, ya no lo vamos a hacer. La tela no tengo. Esto va así. Ahora aquí me lo vamos a pegar. Con el. Con. Para que quede. ¿Para que quede esto? Así. Y pegarlo. Acá. Acá. Y para que le quede, como esta bolsita. Ya vieron? Queda así.